¿Qué pasa con el transporte público? Está mal organizado. Más que subir el costo del pasaje, deberían de mejorar los servicios del transporte. Si ellos aceptaran que el Ayuntamiento de Toluca pudiera ayudarles a volver a replantear las rutas, eso les permitiría dejar de perder los centavos para ganar los pesos. El tema del transporte público es muy complejo porque incluso las rutas, por ejemplo, las plantean ellos. Debería ser al revés, nosotros deberíamos estarles diciendo por dónde deberían de pasar. Entonces hay que hacer una reestructuración total del sistema de transporte público. Lo que la ciudadanía realmente solicita es mejoras en el transporte y de ahí abocarse a la necesidad de la población. Nosotros todavía no tenemos el punto en la mesa, no lo hemos valorado, ni como opción, ni como fracción. Y en su momento usaremos a decirles la opinión respecto de la agenda total. En este momento todavía no tenemos el sistema, está en el área operativa, está en el área del poder ejecutivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!